hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de soporte técnico buenfil su canal de confianza de electrónica aplicada al equipo de cómputo hoy tenemos en el banco de trabajo una falla bastante peculiar y bastante interesante espero que se queden hasta el final del vídeo gracias a todos los que están suscritos a nuestro canal gracias a todos los que ven nuestros vídeos cada vez que sale uno uno nuevo y muy agradecido por todos aquellos que apoyan mi canal y todo lo que en soporte técnico buenfil hacemos hoy tenemos en el banco de trabajo una tarjeta gigabyte ga-81mds2 el antecedente de este equipo es el siguiente este equipo es mío ayer en la ciudad de cancún hubo una tormenta eléctrica más bien hoy en la mañana una tormenta eléctrica los cuales escucharon varios rayos muy fuertes y este equipo estaba conectado y presentó un daño vamos a hacer el diagnóstico de este equipo para ver qué fue lo que pasó sin embargo debemos recordar que a la hora de realizar un diagnóstico es muy importante tener información acerca del equipo en qué condiciones se dañó que estaba haciendo ese equipo cuando vino el daño y qué es lo que estaba sucediendo en este caso vamos a energizar la fuente de poder ahí está ya tenemos energizada la fuente de poder vamos a proceder a dar la orden de power este equipo no tiene la batería de bios por lo tanto va a realizar un encendido para cargar la configuración del bios y posteriormente va a volver a encender y atentos a esto ahí ya hizo el sonido típico de un equipo que debe dar vídeo sin embargo nuestro monitor se prende pero no nos muestra el vídeo entonces este equipo ahí podemos ver no da vídeo pero observen que de pronto prende la luz azul como indicando que quiere dar vídeo pero no está dando vídeo un dato es que si yo pongo el dedo sobre el chipset calienta además otro dato que les tengo que dar es que voy a realizar la medición del sincronismo vertical y sincronismo horizontal en el vídeo en el conector de vídeo déjenme ubicar cuáles son los pines a los cuales le tengo que poner el osciloscopio déjenme ver un conector que tenga marcado los pines aquí debe estar marcado 11 12 13 14 15 listo tengo que medir en la pata 13 y 14 de mi conector vga perdón porque estoy grabando solo y no puedo tener la mejor resolución para ustedes trataré de enfocar cada cosa que yo haga aquí voy a la pata 14 aquí debería yo de tener una señal de sincronismo vertical y aquí una de sincronismo horizontal y eso me indicaría que mi equipo está dando vídeo sin embargo no lo tengo pero me llama la atención como ustedes podrán ver que el equipo realiza el bip de cuando un equipo da vídeo este equipo por el tipo de falla yo ya sé por dónde atacarlo porque este equipo seguramente tiene un daño por electrostática porque porque como les mencionaba este equipo se dañó durante una tormenta eléctrica entonces de algún lugar recibió una descarga lo voy a apagar para no seguirlo calentando pero cabe señalar que yo ya realicé un pequeño diagnóstico me quito el guante antiestático y aquí estos componentes que tiene están calientes hierven vamos a ver a qué se debe esto aquí podemos ver que nuestro conector vga tiene dos protecciones antiestática dos integrados de seis pines que sirven como protección antiestática aquí podría yo atacar esta reparación desde varios frentes uno sería reprogramar el bios pero recordemos algo no todo es bios hay muchas fallas que se resuelven realizando es cierto una reprogramación de bios pero hay otras que no se resuelven de esa manera que tienen un fallo a nivel electrónico aquí voy a colocar cinta capton a mis conectores debido a que como voy a calentar con 350 grados para poder extraer esas piezas que les mostré en el esquema necesito aplicar calor y proteger mis conectores para que no se dañen ahora vuelvo a pedir una disculpa porque en algún momento no voy a poder enfocar y realizar el trabajo pero en la medida de lo posible voy a tratar de hacerlo aquí podemos ver que la pistola de calor tiene 350 grados ahí ya estoy calentando el componente que quiero extraer vamos a calentar alrededor de entre entre un minuto minuto y medio cuando mucho para poder sacar el componente ahí le aumente un poquito el aire caliente para ver si con eso podemos acelerar un poquito el proceso aquí uno de estos ya se retiró ya se retiraron los dos listo listo aquí cayó uno y vamos a ver dónde cayó el otro ahí lo escucho sonar pero no lo escucho caer vamos a ver dónde quedó ahí está ya cayó el otro son estos componentes estos componentes son unos protectores contra descargas electroestáticas o electroestatic discharges obviamente espero disculpen mi inglés no es la mejor pronunciación pero eso significa ESD electroestatic discharge o descarga electroestática entonces aquí voy a realizar la energización de mi fuente de poder voy a proceder a encender mi equipo a conectar mi cable VGA y vamos a ver qué sucede recuerden recuerden que al no tener el la batería de BIOS va a realizar ese apagado y encendido ahora vamos a escuchar ese pitido el bip y voilà tenemos video en la pantalla entonces que tenemos que hacer aquí tenemos que reemplazar esos protectores se puede quedar la tarjeta sin ese protector claro desde luego pero ese protector no está ahí porque a la fábrica le sobró componentes y no buscaban dónde ponerlos sino ese protector está ahí precisamente porque si no hubiera estado aquí a la hora de la descarga del rayo hoy tendría yo una tarjeta muerta tendría yo una tarjeta inservible ahora les quiero mostrar aquí está dando video el equipo les quiero mostrar lo que intenté medir al principio y que no pude medir porque esos componentes estaban en corto ahorita de hecho vamos a hacer esa medición para comprobar que esos componentes estaban dañados este es el pulso de sincronismo vertical para los que tengan un poco de nociones de reparación de televisión se acordarán que los pulsos de sincronismo vertical tienen alrededor de 60 hertz perdón aquí se cayó mi mi cochecito este este y ese es el pulso de sincronismo vertical a la salida al pin 14 de mi VGA de mi conector VGA ahora me voy a ir a medir el sincronismo horizontal realizo el reajuste y ese es mi pulso ahora vamos a medir ok y aquí vamos a tener la frecuencia a la cual está el pulso de sincronismo horizontal ok entonces ya tenemos un equipo habilitado de nuevo ojo recordemos que tenemos que hacer el reemplazo de estos componentes que son de hecho voy a apagar el equipo voy a realizar la medición de estos componentes para que veamos como es que se dañaron vamos a tratar de asegurarlos en una cinta capton debido a que de otra manera nos va a ser muy difícil y muy costoso medirlos vamos a ver ahí está ahí está vamos a realizar la medición de estos componentes vamos a poner nuestro multímetro vamos a medir en la escala de diodos para poder hacer el diagnóstico lo voy a poner así de ladito tantito o voy a ver si lo logro enfocar así que se vean los componentes y se vea el multímetro para que se pueda apreciar la medición que voy a realizar en este caso vamos a medir en diodos le voy a prender la luz para que se pueda ver con mayor claridad ahí está y aquí vamos a medir los protectores de ESD ok está falseando mi punta denme un segundo ahí está correcto correcto checamos la punta ok ahí está correcto aquí pueden ver dónde está el problema estos componentes se pusieron en corto circuito porque en al medir estos dos pines o sea los de un lado con el otro no deben de tener continuidad debe de ser de medir así como mide este lado entonces estos componentes se dañaron ahora vamos a ver el diagrama para poder tener una idea de cuál fue el daño espero ahí podamos observar lo mejor posible el diagrama y darnos cuenta que entre la pata uno y la seis no debe de haber continuidad porque porque al final le cuentas deben tener unos diodos de alguna característica especial y aquí si nos damos cuenta hay un diodo que puede ser un diodo zener o algo así en el encapsulado que nos protege contra descargas electroestáticas ahora si ustedes se dan cuenta esta este diagnóstico yo lo realicé sin sin realizar más que una medición que fue ver en mi conector BGA el sincronismo o los puntos pulsos de sincronismo tanto horizontal como vertical del vídeo los cuales me di cuenta que no estaban pero a través de la observación me di cuenta de que estos pulsos no se generaban pero si había un pitido o sea el bip del post del power on self test o el auto diagnóstico de inicio el cual decía si estoy dando vídeo pero no había vídeo en la salida otro detalle que me hizo pensar que tenía que ir a buscar era que el pch hervía entonces por el cortocircuito que había a la salida de vídeo estaba realizándose un sobreconsumo al pch entonces ese sobreconsumo estaba generando calor de más entonces aquí si yo me pongo a ver vamos a seguir el diagrama yo no lo he seguido pero vamos a seguir el diagrama si yo observo este BGA me voy a dar cuenta ahí va de nuevo vamos al protector ESD aquí está el protector ESD y tiene una línea que dice BGA R vamos a ver a dónde va esa línea que dice BGA R va al conector de vídeo pero también va a través de esta bobina permítanme no estoy encontrando la bobina aquí está a través de esta bobina de FB1 se vuelve ENR ese riel o esa señal se vuelve N espacio R y si observamos ese NR va directo al pch entonces si yo tengo los protectores ESD conectados directos al pch pch se va a sobre calentar mi pch porque porque estoy exigiendo un consumo de más en esa línea estoy derivando a tierra un voltaje más bien en este caso una señal y entonces estoy mandando a tierra esa esa corriente esa señal ese voltaje y estoy generando un sobre calentamiento en el pch entonces este vídeo es para que vean lo que puede causar estos protectores ESD que al final de cuentas gracias a lo que sea cumplieron su cometido que es proteger al equipo cumplieron su función que es la protección del equipo y en lugar de dañarse el pch debido a la descarga electroestática o a la descarga producida por el rayo este equipo se salvó y puede seguir funcionando un tiempo espero que este vídeo les guste que le den like que lo compartan que vean cómo mediante la correcta metodología que fue la observación en este caso fue observar cómo se dañó o sea ingeniería forense si lo queremos ver así al pensar qué sucedió antes de que el equipo se dañara teniendo el dato de que hubo rayos entonces la deducción más rápida en mi caso fue pensar que hubo una descarga y que había un componente dañado la segunda manera fue observar que daba video una parte pero no había despliegue gráfico en el monitor lo cual quiere decir que la parte correspondiente a BIOS a región ME de BIOS a memoria RAM a procesador a PCH y algunas funciones estaban presentes entonces en base a eso me di cuenta que el problema no se encontraba en el procesamiento de video sino que se encontraba en lo que va del procesamiento de video o de lo que entrega el procesamiento de video que en este caso es a través del PCH en algunas señales hacia el monitor ah incluso en su momento hice una prueba con otra tarjeta de video y tampoco me dio video porque esos protectores SD me estaban generando un sobreconsumo entonces de esa manera pude llegar a un correcto diagnóstico sin toquetear el equipo incluso este diagnóstico lo hice como les dije sin realizar algunas mediciones quiere decir que entonces no debemos de medir no lo que quiere decir es que con la correcta observación con el correcto conocimiento de la arquitectura de nuestro equipo vamos a saber dónde atacar correctamente a la hora de realizar la reparación y no estar pensando en tocar señales que nada tienen que ver en nuestra falla bueno estimados suscriptores amigos como podrán oír se avecina otra tormenta eléctrica el día de hoy hemos tenido mucha actividad eléctrica en la ciudad de Cancún por lo tanto sin más por el momento me despido recuerden mi nombre es Arturo les envío un gran saludo les pido que se suscriban a mi canal de YouTube Soporte Técnico Buenfil que le den like que lo compartan con otros técnicos para que cada día seamos más profesionales en nuestro trabajo sin más por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video adiós